determinar el valor de K nos dice aquí para que el polinomio sea divisible por él si va a ser divisible significa que el residuo es cero entonces aplicaremos el teorema del resto solución y qué me dice el teorema del resto profesor que el que va a dividir se igual a cero y x es igual a uno este valor 1 se reemplaza y esto va a ser el residuo de x y este residuo va a ser igual a estos valores 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 5 por 1 más K pero como dice sea divisible significa que el residuo es cero 1 al cubo es 1 1 al cuadrado es 1 por 3 es 3 5 por 1 es 5 más K 5 menos 3 2 más 1 3 entonces profesor esto sería 5 2 3 más K es igual a cero K es igual a menos 3 la respuesta el valor de K esto es la academia DINOS clase personalizada la academia DINOS clase personalizada la academia DINOS clase personalizada K K ¡Gracias!